Mami, llevo todo el día pensando en ti De este tema, ¿qué vas a hacer? Te llevo a buscarte y me dice, papi, si ven por mí Se puso a la taca, cuchila, ya va a comer sushi Ya pa' fuimos a salir A mí con quien te lo va a discutir No sé si estamos haciendo el amor Pero eso yo siento que sí Mami, que ya viste tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que el resto de muchos corazones Me dice, qué rico tú me cometes Mami, que ya viste tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que el resto de muchos corazones Me dice, qué rico tú me cometes Te pones pornográfica Mami, con él, que yo tengo estas químicas Ella sí sola te está, pero es natural Porque es grande de la fábrica Me dice, qué rico tú me cometes Me dice, qué rico tú me cometes Mami, que ya viste tú te pones Me dice, qué rico tú me cometes Mami, que ya viste tú te pones 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 Mamá, ¿pa' quién? Cuba Te vi, te seteé y planteé banderas Los otros pa' fuera Eres mío ahora en adelante Si se pega me pongo los guantes Que no te miren Que ya te puse mi nombre Que no le lleguen Que están ready los cañones No te suelto y tampoco Me quedo contigo Te comparto la frisa Pero sí desconfío Esto no es amor, el amor no va a bancar Esto es dependencia y de valor a ausencia Pongamos las cartas encima de la mesa Pa' que te sofoco si no te cuido Ni te quiero Te enseño lo que me conviene Engañarte este mi higiene Te lo quito todo hasta lo suspiro Lo tuyo es mío y lo mío es mío Ayúdame la luz que te quite Dime algo no te quede en ese hoyo Dice que lo tiene todo pero pa' qué Si al final sigue nadando en el medio Dale hoy a ti yo también Tan pequeña y tan grande Dime quién como tú Guayla tu paraíso y sácame Ya tú lo has hecho Vuelve y forma el revolú Fue de Andalucía 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 Nació Boriquén, en medio del mar Hoy yo me siento orgullosa, de poderle dedicar A la tierra del encanto, sentimiento Muevete así, como si nadie te viera Ese cú no está pa' cualquiera Muevete así, como si nadie te viera Ese cú no está pa' cualquiera Pero lo conozco de antes Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta más leante la shorty La más chismita de su corey Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta más leante la shorty Y eso es más excitante Si no hay sistema para baby ya no sale A la bodega las trachimas son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Farranita, güey, parchechito en Buenos Aires Tamita, rosadita, sakura, talladita Una hermosura, en el celular chismas más dura Pa' grabar una pay sin censura Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta más leante la shorty Y eso es más excitante Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta más leante la shorty La más chismita de su corey A ella no le hables de amor, no quiere saber na' Prefiere beber alcohol, cuidado te engaña Sabe de todo, ella tiene su maña Escucho y chao y nos vemos mañana A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro Ah, María mi amor, qué rico Vemos una amiguita, pues, somos los laos Un alofercho, si sabe Jeje, jeje, i know Icon Junto al bendito Ba-o Siempre bless Si es sabio o no Pardón Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar nomás Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que al otro lado vas Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolame un Phillip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciéndole a 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Yo estoy al 100, humo a la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la pálida Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100, humo a la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la llama se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va polifam Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren toto Que de esa nave yo soy la piloto Y si tu novia quiere, hacemos un nomad Todas hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la deje Y llegamos a mi casa, la puse en una matriz Ella sabe quién soy, ya quiere que le deje Bandido Para mí, yo tengo un master difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La costorita, me dice Nicki Una matadora y es una fiki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una nube Ya no hago una foto, un video pa' restube De toda la gata, la masa tira que tú ves Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prenden un feeling Te gusta la fama y yo hasta los milis Que flow va a esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le deje Arriba la mecha y de revés Vamos solo a donde no se ve Mami, esas chapatas de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Contigo estoy al cien Humo en la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, estás top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven La luz está nueve en la habitación Besándonos bien ricos tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiéndote tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ve Demasiado rica Una bebecita así como tú Dime quién te olvida Dime quién te olvida La luz está nueve en la habitación Haciendo lo que dijo tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiéndote tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ve Demasiado rica Una bebecita así como tú Dime quién te olvida Tú como estreno, yo como plan de Dios no voy a creer Yo no soy maná, no voy a compartir a Dios con él Vieja con piel, hablando hasta la oído Hija Lucifer, me tiene poseído Como que nadie va, estoy en serio contigo Mi mamá dice que nos vemos lindos Te deje llorando, lo sé, estoy pagando Bebé, estoy tratando que vuelva Te beso en mis sueños y despierto sufriendo Bebé, lo lamento, regresa Tengo pensando en cuánto Hacíamos el amor por tu te provo canto Ahora me ignoraste cuando canto Pero yo sé que no me perdiste el encanto Recordando La luz externa en la habitación Haciendo lo que es rico tú y yo Quitándote la ropa interior Perdiendo todo tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ve Demasiado rica Y una bebecita así como tú Dime quién te olvida Le pasó una margarita Y le gusta el rol en mi muñeca en piel de chista Mi favorita, dejar con sus amiguitas Un corillo de igua puta y tú estás bonita Y siempre come bien, mantiene su figurita Se pasa en el jean haciendo el cuapa a la narquita De las vecinas culo, mírate la ventanita Está bien rica, todo el mundo la solicita Bebecita Lo quiero, ser honesto y sincero Pero no creo en el amor, eso es una mentira Mi vida, yo no muestro sentimientos Demuéstrame que esto vale la pena entre tú y yo Te beso, escalofrí entre tu cuerpo Baby, los nervios se te van con la bebida Mi vida, vámonos en aislamiento Pa' sentirte por dentro Tu quinto elemento, yo La luz esterna en la habitación Haciendo lo que dijo tú y yo Quitándote la ropa interior Volviendo todo tu cuerpo Tú dime quién no Sin ropa te ve Demasiado rica Y una bebecita así como tú Dime quién te olvida No 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 Si Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida La llama de una paga recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno salta en clase azul y vamos tirando el club Porque ella solo tiene Toda la noche bella Quedarme pegada en la pared DJ sube la que me reba Me gusta que me dé como bebé Toda la noche bella que yo Todo el mundo quiere hacerte hacia mí Pero yo no quiero a nadie Cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Se friquería Papi, tú estás duro, yo tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y me dijera que esta noche pasaría Y me requeré la baldera Y ella dice Uno salta en clase azul y vamos tirando el club Porque ella solo pega Meotra la noche bella que yo voor el club Yang jij jejejejejejejejejejejea Yo voy a kambi, 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 kambi. La bebé está abajo y yo empiezo a cesarme, Compiéndame con leche si impartenme en los cristales. Tu mamina no a la casa. pero tú no está contigo, se derrita y se deshace. Esta beA lE LE, no sepa que me Corren cambiéndose, copino como tNP. Tú voy a quEndome, la beA quEndo al cIn. Me gusta hacer mucho pensarlo, me voy como te Le gusta bailarle, desapáqueme Corro caminos explotando como TNP Tú voy a atenderme, la bella está en el cien Me gusta hacer mucho pensarlo, me voy como te Quédame pegado en la pared DJ, sube el pedreo Me gusta que me de como bebe La noche bella Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobaque Que hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Que hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo En la disco mero perreo Te puse este minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te puse caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Qué guaputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Rap por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo a ver Que de puta que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Dale, dale, dale fuera de mi alma Dale, 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 dale Please don't say that you love me When you know what you've done You were always about you And I gotta move on Now you're sending me letters How romantic and sad Don't forget that I know you lie so well Dale, 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 fuera de mi alma Dale, 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 yo me desenamoro Dale, dale, dale que no me voy contigo Y te juro que desenamore Yo quiero que el agua se quede sin clase Quiero que el viento se quede sin vayas Quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro Yo quiero que el agua se quede sin la flor del oro 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 Si te dicen que yo me estoy Recorando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y me así Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongas borracha, hueviputa I'll be on the jam Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, no me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rica que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ey, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos Cada cual por su camino En el fombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro algo Where'd she go? So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Awel Ey Aquí está psi En Base Trim Ten Enseñad ¡Suscríbete al canal! 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 La melodía, tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo En Mahakos Boom, boom, boom Veni quer a te, ami Bella, bella El tiempo no pasa sin ti Bella, bella Drip, drip, you're on my mind Bring the hit on the vibes Drip, drip, you're on my mind, don't go La melodía, tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo En Mahakos Boom, boom, boom En Mahakos Boom, boom, boom En Mahakos Boom, boom La melodía, tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo En Mahakos Boom, boom Ay Súbelo, súbelo Súbelo En Mahakos Boom, boom En Mahakos Boom, boom Boom Hey, hey, titi me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, me la cuello a la droga, un VIP, un VIP, ey, saluden a titi, vamos querernos un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey, saluden a titi, vamos querernos selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me vive todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía y las TPR que estas son mías, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja de eso, ey, titi me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo una, mañana a otra, ey, pero no hay poda. Y te y me pregunto si tengo muchas novia, ey, muchas novia, hoy tengo una, mañana a otra. Y te y me pregunto, co, 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 co. y tú me preguntó, y tú me preguntó, y tú me preguntó, pero ven acá muchachos, para que tú quieras tanta novia. Me la puede llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. I'm sitting in my bedroom, gritando pa' besar tu boca. Wanna be closer to ya, una mujer que está loca. Tú y yo en la cama, ooh la la, it feels so good. Tú y yo sin pijamas, do me like you come from the hood. A mí me gusta bailar, sin dinero, dinero. Estoy para ti, bandolero, te quiero. Me gusta bailar, sin dinero, dinero. Pensando a ti, yo me muero, me muero. A mí me gusta bailar, y mi, 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 mi. Prefiero tenerte antes que el millón. Prefiero tu boca, prefiero tu voz. Tú sin pantalón, yo quiero tu flow. Esta noche solo olvidando lo tengo, por si me quedo loca. Mi hija, estoy grandiosa. Te, te quiero, te quiero, te quiero. Yo estoy aquí. Tú y yo en la cama, ooh la la, it feels so good. Tú y yo sin pijamas, do me like you come from the hood. A mí me gusta bailar, sin dinero, dinero. Estoy para ti, bandolero, te quiero. Me gusta bailar, sin dinero, dinero. Pensando a ti, yo me muero, me muero. A mí me gusta bailar. Tú y yo en la fiesta, hasta que amanezca. Qué rico me besas, quítame el pijama, déjame todita fresca. Y dame lo que quiero, amor, hasta que me digas que no. A mí me gusta bailar, sin dinero, dinero. Estoy para ti, bandolero, te quiero. Me gusta bailar, sin dinero, dinero. Pensando a ti, yo me muero, me muero. No te escuché. ¿Verdas bailar? Mil veces, mil veces, mil, mil veces Voy a andarte, andarte Pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho, mil veces En mi mente, pero hoy es diferente Mil, mil veces, mil, mil, mil Mil, 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 mil Mil, 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 mil Mil, 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 mil Se que te gusta que somos así Nos vemos, lo hacemos low-key Y si no llegamos a ver De mi cuarto nos vamos a salir No le pongamos condiciones Y si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti mil veces Menre, bebe, bebe, bebe exercising, bebe, bebe Amén Ay, otro chiste más que te cae Estoy cansada de te llevar y tal Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no va No te creas tan importante Mis cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un vernos en donde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en desprezo Y te tengo que guardar en el pecho bebé Según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Que te va por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso de mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Un puta te dijo que aún te lloro Ni que fuera manita de oro Tengo el dueño que te di mi todo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora es que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar y no sé en donde bebes Según qué Según qué Según qué Según qué Ahora resulta que vivo en desprezo Y te tengo guardada en el pecho bebé Según qué Según qué Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ok DJ Davies Me reporto en tu zona Cada día maculona Por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona La sandalia con blimp El etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto Ma' qué tal si te da moverlo Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo Desde que me pego sé que quiere probarlo Los diamantes no le fían Sé que puede pagarlo Nene soy una poppieta en París En un bima todo blanco color crema en tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo en eso soy una mía Nene soy una poppieta en París En un bima todo blanco color crema en tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo en eso soy una mía La sandalia con blimp El etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blimp blimp Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team No le bajes no le bajes no le bajes Ella es corriente pero de alto voltaje Aquí te traje algo pa' que te relaje Puesto pa' hacerle ese booty un homenaje Y pégate que quiero sentir tu equipaje Cuerpo de nuevo a meterle con corraje Tú tienes tu flow pero yo tengo el mío Tanto diamante que me descaló frío Acá arriba hace frío que me congelo Patinando como en Disney sobre hielo Brillando como las estrellas en el cielo Y el piquete se mami te lo cancelo Me acerco lentamente la viro de frente Contrato frecuente tu cuerpo lo siente A mí lo que me gusta es que eres independiente Distinta y diferente Follow me now Nene soy una popierta en París En un Vima todo blanco color crema al tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo en eso soy una mía Nene soy una popierta en París En un Vima todo blanco color crema al tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo en eso soy una mía La sandalia con bling bling El piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Yo entro cuando ellas se van Porteilla de champán Y si me das la gana yo me voy con tu man Me llaman mi marihuana porque fumo el detalle Me preguntan que con esas uñas como se lian En el club fumamos hachís y marihuana Y las niñas fijas me miran como a la gana Siempre vuelta de humo pero siempre vuelo a Prada Si se quejan mucho les echo el humo en la cara Quería escuchar cantar a una real bitch Dime cuantas hay que mientras canten hagan split Yo sé que en España no hay ninguna Por eso es que bad girl solo hay una Sé que el dinero y el respeto vendrán a mí Pero mientras tanto hay like to keep it real No me disfrazo de buena ni de mala Las letras de bad girl las escribe Alba A la gente le gusta hablar mucha mierda Me traigo dando vueltas por el planeta Los productores más que viste a mí me respetan Siento que en un tiempo radial va a ser una estrella Y soy buena en los liris Y soy buena haciendo hits Y soy buena en la cama experta riding the deep Cada fin de semana dice I want to repeat Y mientras se lo hago él me llama dream beat Soy buena en los liris Y soy buena haciendo hits Y soy buena en la cama experta riding the deep Cada fin de semana dice I want to repeat Y mientras se lo hago él me llama dream beat Quería escuchar cantar a una real beat Dime cuantas hay que mientras canten hagan split Yo sé que en España no hay ninguna Por eso es que bad girl solo hay una Sé que el dinero y el respeto vendrán a mí Pero mientras tanto hay like to keep it real No me disfrazo de buena ni de mala Las letras de bad girl las escribe Alba Y a la gente le gusta hablar mucha mierda Yo dando vueltas por el planeta Los productores más que visan y me respetan Creo que en un tiempo batial va a ser una estrella Pussy Está muy caro este Pussy No te acerques Pussy Aquí págate Pussy En tu vida probarás this This is the good for you Para los chavales como tú se podrían coleccionar Nací con la habilidad de sentir quién es de fiar Telefono ocupado en línea y que suene la señal Me pide el instagram y el número yo cambié el final Me salí de dieta Te echamos de aquí Personalidad no está a tu altura Te echaste de flipar me parece basura Viene a moverlo pero pa' ti no Pa' ti no Me salí de dieta con mis amigas Yo lo que quiero es fumar marihuana Mira aquí no pasamos tonterías Cuando entro tú te apartas Pussy que mana Pussy Está muy caro este Pussy No te acerques Pussy Aquí págate Pussy En tu vida probarás this Nada que hacer por aquí Papi Tú nunca probarás this Astia Tú nunca probarás this Astia Tú nunca probarás this Cinturón ferragamo Viví ese en la mano Me pregunta si fumo porro Le digo fumogramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Christian Dior Sabe que desde ese día a mí me notitaste Como lo hacíamos mi cuerpo descodificaste Ahora quiero repetirlo verte aparte Dice que su amigo no puede enterarse Y yo ya sabía que a tu amigo le gustó Se ve que es un nene, necesito un adulto Podemos seguir viéndonos aunque esto sea oculto Sabes que me gustas y yo sé que te gustó Él dice que soy su payita Como Yankee dice que soy adictiva Y yo ya sabía que le tengo enganchado Desde el primer día le quería estar a mi lado Él dice que soy su payita Como Yankee dice que soy adictiva Y yo ya sabía que le tengo enganchado Desde el primer día le quería estar a mi lado Y yo ya sabía que le tengo enganchado Y yo ya sabía que le tengo enganchado Hoy es fin de semana, voy a buscar mi lana Pero vi que ni conjunto Versace Cuando entro en el party una energía rara Te vi desde abajo y yo estaba en el VIP Cuando te vi yo me asusté Pero por respeto fue quejate No le llegas al nivel que yo gasto No le llegas al nivel que yo gasto Me odia pero chequea lo que he visto Lo que gana me lo gasto en pasta Lo que gana me lo guardo pa' un piso No le llegas al nivel que yo gasto Me odia pero chequea lo que he visto Lo que gana me lo gasto en pasta Tal nivel que yo gasto Que yo sueno allá donde esté Porque tengo el flow que, eh Siempre traigo algo fresh, nadie te vete Si no lo mueve acuéstese Baras original no las robé Traigo lo que, eh Conduciendo pa'l party sin tener carnet Con la mía las botellas pan de tres en tres Sigo volando y uno a derriber Baras original no las robé Traigo lo que, eh Les dije vais a verlo Discos de platino no sé dónde ponerlo Que lo más bacano me pagan por moverlo Que te odio sé hacerlo Después del show con periñón beberlo Es el flow matarlo No movemos bien sin coreografiarlo Y el pelo soltarlo Yo solo sé hacerlo y yo no sé intentarlo Lo que no me quisieron A todito lo callé ¿Por qué? Yo solo sé hacerlo y yo no sé intentarlo Que yo sueno allá donde esté Porque tengo el flow que, eh Siempre traigo algo fresh, nadie te vete Si no lo mueve acuéstese Baras original no las robé Traigo lo que, eh Conduciendo pa'l party sin tener carnet Con la mía las botellas pan de tres en tres Sigo volando y uno a derriber Baras original no las robé Traigo lo que, eh Conduciendo pa'l party sin tener carnet Conduciendo pa'l party sin tener carnet Conduciendo pa'l party sin tener carnet Baras original no las robé Traigo lo que, eh Lo que no me quisieron A todito lo callé ¿Por qué? Yo solo sé hacerlo y yo no sé intentarlo Check out, check out Boom, boom Bad guy Panamá Ayah Barcelona Bad guy Bad guy Bapita Cabo Vine a decirte en tu cara Ayah No sé si tú gustas o no gustas de mí Pero ese flow que tú cargas Hace que los tigres se fíen en ti Y te tiran y te azarán Yo lo he pensado, no te voy a mentir Y tú ni bolas le paras Tú te haces la loca porque Tú eres un bombón Tú eres un bombón Tú eres un bombón Mami Tú eres un bombón Tú eres un bombón Tú eres un bombón Tú eres un bombón Nena, tú eres un bombón Tú estás bien clara que tú eres un bombón Si quieren probarte y tú no eres wrong Pa' meterte el diente y tú no eres wrong No te hagas la boba que tú no eres wrong Por ahí se dice que soy un bombón Cuando va conmigo siempre carga su bombón Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón En tu kawasaki yo sé wine panic Dice que estoy buena, que estoy physical and lead Danquito te sabe a poco Porque todos saben que yo soy un Soy un bombón Cada noche quiere que mande la ubicación El pelo hasta el culo, el bolso, Louis Vuitton Desde que me vio en el viejo y quiso pasar a la acción Tú eres un bombón Tú eres un bombón Tú eres un bombón Tú eres un bombón Y tú eres un bombón Tú eres un bombón Tú eres un bombón Tú eres un bombón Nena, tú eres un bombón Tú estás bien clara que tú eres un bombón Si quieren probarte y tú no eres wrong Pa' meterte el diente y tú no eres wrong No te hagas la boba que tú no eres don Ay, ya Bad guy Miami, Barcelona, ay Don't baby girl in here How many of your groupies you call baby girl? Ladies, leave your men at home The club is full of callers and their pockets full gone And all your fellas leave your girl with her friends Cause it's 11.30 and the club is jumping, jumping La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tal aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el pique de este cabrero que a mí me da notre Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché pa' pillarse y loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Dile toki Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma lo pa' Yo me puse el cholo, yo no me lo peé Chulo, chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero ve lo que es un loco Todo lo que lleva es expensive, no es loco La cara tapada pa' posar en la foto tiene el saoco Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque caso no vale La nota del bro le subió Y ahora después de esto quiere intimar Ya está imaginándome en pop Se pone cachondo, se pone mal Chulo, chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Chulo, chulo, chulo Cara buena y en la cama doy duro Chulo, 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 chulo Si me deja rapidito ten chulo Chulo, 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 pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del pudo Pégate, movete, mami tú no querías fuerte Pégame ese culo que tú no tienes guillete De la tabajo si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora La nota del bro le subió Mmm, tengo un cacho, no me pone mal Chulo, chulo tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, chulo tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo la cadena le brilló en lo oscuro Esta noche se sale y yo me arreglo Y el club a estar petao yo lo presiento Cuando entro alguna miran con resentimiento Porque ellas saben que ahora yo soy la del momento En Barcelona nos vamos al strip club Pero a la nena nos movemos como J-Lo Dile al DJ que en este party nos tirera Porque la nena lo que quiere en este mundo Vamos al VIP y el DJ ya nos llama Se tira una de valla Y yo entre el humo de la cuca Poshy Champagne Vamos al VIP y el DJ ya nos llama Se tira una de valla Y yo entre el humo de la cuca Poshy Champagne Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Desde que entramos huele todo el club Desde que entramos huele Y entre el humo fue que nos fuimos Y cuerpo con cuerpo, tú y yo unidos No recuerdo cómo nos conocimos Pero juntos dormimos Despertarnos juntos en la mañana No le hicimos otra le down con más ganas Yo te dije pa' no cuente nada Y me fui preocupada Si nos pasamos por tu club nos jugamos Hasta que no nos echen ya y no nos vamos Y las mías te lo mueven hasta abajo Bailan heavy que parece su trabajo Entramos al VIP y el DJ ya nos llama Se tira una de valla Y yo entre el humo de la cuca Poshy Champagne Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Prendo, prendo, dentro yo lo entiendo Desde que entramos huele todo el club Desde que entramos huele Si yo entro en la cosa está encendida Nos ponemos friki y fumamos maría Necesitamos man que pague la cuenta Desde que estamos por aquí y pasturamos cada día A tenorna nos vamos al strip club Pero la nena lo movemos como J-Lo Dele al DJ que en este party no tiren rap Porque la nena lo que quieren es dembow Baby no tiene precio este pum pum Y yo salgo a beber siempre que hay full moon Si no está mi marido se lo enseño por tú Y si yo estoy con el de trotamo el verdun Sonando un tema mío se le sube el volum Y se me pegan pilas pa' que yo pegue el boom Yo soy otra movito común Te me retira nene si you zoom Enakión, enmen de oculón Toma la atención Parece a un maquinón Enakión, enmen de oculote Enakión, enakión Baby tú eso no hay que compartírtelo Pero el sueño tú puedes vivírtelo Cuando hay otro tú empiezas a sentir calor Pensando en quitarme todo A mi culo le reta un versículo Desde que me vio el culo se convirtió No se cansa pedirme el teléfono Le digo que eso no Mi novio ya no cree en Dios Baby no tiene precio este pum pum Y yo salgo a beber siempre que hay full moon Si no está mi marido se lo enseño por tú Y si yo te con el de trotamo enakión Enakión, tremendo culón Toma la atención Parece a un maquinón Enakión, tremendo culote Tremendo culote Tremendo culón Tremendo culón El día sin maquinón está la posición Me ve en las redes, sabe que yo tengo el ton Niño tú sabes que se forma el calentón Si ven las ballitas que canta el bombón Sonando un tema mío se le sube el volumen Se rompe el volumen Se esconde el volumen Me lo vio, me quiso partir en dos Me lo vio, yo no cree en Dios Baby no es cosa extraña Todos me quieren en su cama Ya lo sabes, esta es tu hermana Yo seré tu baby, mamá Y a ti te da miedo que me guste otro Eres el único con el que voy down low Si me pides eso yo te digo sí señor Juro que con otros no te entiendes Es increíble mami Yo te quiero pa' mí Si me ves con otros le saca la 44 de los Calvins Él me dice mami Yo te quiero pa' mí Si me ves con otros le saca la 44 de los Calvins Donde tú quieras te espero Quiereme como el primero No me gusta controlar Solo quiero que seas sincero Y a ti te da miedo que me guste otro Eres el único con el que voy down low Si me pides eso yo te digo sí señor Juro que con otros no te entiendes Él me dice mami yo te quiero pa' mí Si me ves con otros le saca la 44 de los Calvins Él me dice mami yo te quiero pa' mí Si me ves con otros le saca la 44 de los Calvins Él me dice mami yo te quiero pa' mí Él me dice mami yo te quiero pa' mí Si me ves con otros le saca la 44 de los Calvins Él me dice mami yo te quiero pa' mí Si me ves con otros le saca la 44 de los Calvins Él me dice mami yo te quiero pa' mí Y a ti te da miedo que me guste otro Y a ti te da miedo que me guste otro Y me guste otro que me guste otro Que voy, que voy down low Me huele el cuerpo a aceite de coco Conjunto a Jem Provocator te pone loco Genesis y el Hachis de Morocco Medite este noto al gym si lo reboto Me parece que nos hemos tirado media vida Aprendiendo el sexo Conmigo hace cosas que antes no hacía Y yo con él lo acepto Me tiene encendida Ta duro el día Conmigo hace cosas que antes no hacía La película blanca con pedrería Me gustan los pies y que rico lo hacía Las cuatro de la tarde y afuera llovía Chúbate y mi toto sol y de armonía La película blanca con pedrería Me gustan los pies y que rico lo hacía Las cuatro de la tarde y afuera llovía Chúbate y mi toto sol y de armonía Sol y de armonía Cosas que hacer pero nos quedamos en la cama todo el día Se me hace necesaria tu compañía Nos la pasamos juntos ahora a su casa la mía El loco con su popis pero en la cama partida Me parece que nos hemos tirado media vida Aprendiendo el sexo Conmigo hace cosas que antes no hacía Y yo con él lo acepto Me tiene encendida Ta duro el día Conmigo hace cosas que antes no hacía Antes no La película blanca con pedrería Me gustan los pies y que rico lo hacía Las cuatro de la tarde y afuera llovía Chúbate y mi toto sol y de armonía La película blanca con pedrería Me gustan los pies y que rico lo hacía Las cuatro de la tarde y afuera llovía Chúbate y mi toto sol y de armonía No creo en la suerte Estaba escrito conocerte Nos buscamos de a sola Yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota A las otras las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Ella no se enamora pero yo estoy pa' ti my love Toda quiere squirtear pero conmigo es quien lo logra Yo te aprecio de arte, tú eres una obra Sé bien que los hombres a ti te sobran Pero si ella me baila y yo la toco Vamos pa'l sexo, poco a poco Esa es posible la Chanel y sabe a poco Con ella es que yo me enfoco Yo no sé si fue que el universo conspiró O si fue el destino o lo que sé que me inspiró Pero me puse pa' ella la que me tiró Se lo puse en el Airbnb que se alquiló Yo la conocí en Madrid pero ella es de Barcelona Compré a Fendi solo en Roma Quiero que en mis sabanas deje tu aroma Ya las otras saben que eres la patrona Y nos buscamos a solas Yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe wiki a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota A las otras las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Desde que probaste yo te tengo aloca Cuando se te para porque me has pensado Dime si tú así con otra has conectado Él come dos veces porque come callao Tomándome un porro Él me besa toda Antes de mojarla Se come la torta Su plato favorito Soy quien se le antoja Él no se me agota y quiere ma' ma' Y tú Tienes el tamaño que es Y yo Soy lo que te conviene Si estoy Encima de ti te viene Y tú Esca chonda que me tiene Lo que te gusta Es cuando del cuello yo te agarro Los dos sudando las cadenas Chocando Te miro desde arriba Y tú cómodo allá abajo Estaba destinado Y nos buscamos a sola Yo te bailo Tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira Y como me coloca Me eleva la nota A las otras A las otras las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Bajar 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 Para el party nos juntamos todos Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Quiero que la música llegue pa' todos Vamos para el party nos juntamos todos Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Yo me pongo el cuchillo y empiezo a confiar Algo pa' la calle y pa' la maría Te llamo y lo prendo Pasalo, lo prendo Que malo Lo prendo Pasalo, lo prendo Just give me the light and pass the joke Once I'm out of a clomo Girl, I mean I'm inside and I got to know Which one is gonna catch my flow I mean I'm the vibes and I got my dough Once I'm out of a clomo Girl, I'm looking high but I got to know Just give me the light Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago, le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola Quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo a alta hora Yo le llamo a alta hora Cuanto más no me porto más que me enamora Me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say Batman love it high The energy me give you my good, mi amor Energy me give you my good, mi amor No sé mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Yeah, 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 yeah Yall you a leader Make me a believer You're my Santa Maria Yeah, 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 yeah Sweet like the sativa Make me a believer You're my Santa Maria Wine and catch girl bubble non-stop Tip wire to the top Jiggle up your body for me make the Sydney clap You know me like it like that, uh Wine and brace for me, girl, uh Mash up the place for me, girl, uh Number one, you are the best From the East to the West Hot like fire You don't wanna regular, girl You need a leader Se me pone tonto cuando fumo saliva Sabe que conmigo tu joya está bendecida Bad girl Él me llama Santa Santa Maria Porque mi coño está apretado como el primer día Este coño te hace bajar down low Él es jamaicano pero se lo cometo Yeah, 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 yeah Yall you a leader Make me a believer Yo'ma Santa Maria You're my Santa Maria Yeah, 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 yeah Sweet like the sativa Make me a believer Make me a believer You're my Santa Maria You're my Santa Maria No quería que a la oreja te llamase papá No sabía a dónde se metía, vaya Le tuve en la cama todo el día sin descansar Y después que me lo hacía se ponía a rezar Dice you a real bad girl Show me the funny style Pues le tuve que enseñar Y ahora a otra no quiere probar No quiere a otra, no hay na' más bueno Le gusta mi cara, mi cuerpo y mi pelo Le tengo en alto que hasta le tiene celos Aunque él es el primero Vele tú me das de todo en exceso Cuando lo hacemos yo también siento eso Pues los conexiones si te veo entremedio Pasamos veinticuatro horas en una suite de imperio Yeah, 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 yeah Yalio Walida Make me a believer You're my Santa Maria Yeah, 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 yeah Sweet like that sativa Make me a believer You're my Santa Maria Cuando tú me escuchas se te quedan look Quieres mi genética, también mi look Cada vez que salgo como si es mi debut Con mi no pasaré la cómoda del hood No le llegas Los caballos con la camisa de seda Y las botas con la punta de vaquera A ver que outfits sube que esperan Porque no viste bien ni con dinero en la cartera No le llegas, no le llegas, no le llegas Los caballos con la camisa de seda Y las botas con la punta de vaquera Porque no viste bien ni con ni Ay, Connie Es lo que yo tengo, no la compra el money Una poporita como Bob Pony Chulia con esa ropa me parece pony Yo soy Iconi Si quieres consejo sobre moca, call me Estoy en diligencia como díselo Tommy Yo voy de Chanel y ellos van de Tommy Tommy Cuando tú me escuchas se te quedan look Quieres mi genética, también mi look Cada vez que salgo como si es mi debut Con mi no pasaré la cómoda del hood No le llegas Los caballos con la camisa de seda Y las botas con la punta de vaquera A ver qué outfit sube que esperan Porque no viste bien ni con dinero en la cartera No le llegas, no le llegas, no le llegas Los caballos con la camisa de seda Y las botas con la punta de vaquera Porque no viste bien ni con ni Este estilo no se compra, ok Me dice que me veo cara En la noche quiero un show mío sin máscara Con pose vestido de marca cara Y sabe que si baja el venino a Sara Y me case Quiere pero ella se hace Baila el ritmo de la base Y me eleva pa' otra fase Conjuntito Emilio Pucci Soy una muñeca, soy un pussy exclusive Uñas que brillan como el diamante de Lil Uzi Yo no quiero ni perco ni dulce Yo me fumo uno que se huele a tan rusi Ah, encima una joyerí Ah, conmigo no hay tonterí Ah, encima una joyerí Ah, pare con una joyerí Ah, flow 2000 Yo vestida flow 2000 Flow 2000 Yo vestida flow 2000 Yo vestida flow 2000 Yo vestida flow 2000 Vestida flow 2000 Yo vestida flow 2000 Paquial Esas de las que le gusta jugar con mi mente Luego siempre ella conmigo se termina fatal Tiene unas amigas, son de mente Y las convenzo para que ellas de mía A ti ya te puedan hablar Si tú sabes cómo soy que yo mentiras no las cuento No me dejo para nada En percos ya puedo romper En cuatro fácil todo ese monumento Me gusta vacilar y tú sola hablas mano Y si vienes conmigo chanel en la mano Tengo soldados trescientos como espartano Una vida como un... Yo vestida flow 2000 Yo vestida flow 2000 Yo vestida flow 2000 Yo vestida flow 2000 Tengo que vacilar con el peri 22, pastelor Tengo que vacilar a ver Y las cosas a la vez No, I know what you know, no, no I don't wanna gigi, fine and no I don't wanna gigi, fine and no I don't wanna gigi, fine and no No, I don't wanna gigi, fine and no I don't wanna gigi, fine and no Pensaba que saldría bien jodiste con toas Tu madre me llama y me dice que estoy loca Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca Tu no puedes pasar por nuestro corre Porque tu sabes que te vas sin jodan Te has chingao cada una de nosotras Y ahora queremos matarte toas El otro día tu me llamabas Decías que extrañabas como te tocabas Tu querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tu eres un mierda, no vales nada Y eso todas lo sabes Cada día una chica nueva Y tu no sabes ser fiel Como tu tienes tanta cara De pedirme que vuelvas Yo ya no estoy pa' tu mierda Tu me jodiste con lo ultimo que hiciste Ya mis playas tan calmadas las olas Nunca leí lo ultimo que me escribiste Es que por mi madre te quedaste sola Mano arriba el que apagó su corazón Y no busca nada en serio Ando con una baby que en la oreja Tiene su blonde ready pa' darle fuego El otro día tu me llamabas Decías que extrañabas como te tocabas Tu querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tu eres una mierda, no vales nada Y eso todos lo saben Tengo una gatita nueva Que rico me lo hace Como tu tienes tanta cara De pedirme que vuelvas Yo ya no estoy pa' tu mierda Ahora de mi tu siempre te escondes Te bloqueé en el Instagram y en todas partes Te diste uno nuevo con otro nombre Tu creías que yo no iba a enterarme No sabes aun que soy de la maldita Ya sabes que yo no soy una modelo de revista El otro día tu me llamabas Decías que extrañabas como te tocabas Tu querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tu eres una mierda, no vales nada Y eso todas lo saben Cada día una chica nueva Y tu no sabes ser bien Como tu tienes tanta cara De pedirme que vuelvas Yo ya no estoy pa' tu mierda La-la Bayonne Eh Na-na-na-na Hola Bayonne Eh La-la Me voy a mostrar la baby que es angulona Me fui de paseo por Barcelona Para no Para no Yo digo igual Yo digo igual Backyard Backyard Yo digo igual 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 Yo sigo igual, yo sigo igual, yo sigo igual Yo sigo igual, para que el tiempo no pasa Yo sigo igual, todo esto no es nada No restar-me y cobrar, no me voy a preocupar Yo estaba muy perduda cuando me voy a cantar Yo sigo igual a una mierda, ahora soy un ejemplo Lo que es arribar a casa, em roba per totes las nenas Em sentia una merda, ahora soy un ejemplo Lo que es arribar a casa, em roba per totes las nenas Esto es donde quiero estar, es tiempo de celebrar La vida es una y ya, y es verano a demás En bikini el sol me da, es tiempo de celebrar En el agua se está nice, y es verano a demás Me saco una foto saliendo del agua Primero la cara, luego pozo de espalda A veces se siente como que el tiempo no pasa De aquí no me voy porque yo estoy como en casa ¿Qué más da? Hoy salgo, hoy no quiero trabajar Se acabó, ya no me siento enterra Lo logro, yo lo celebro El dinero viene y va Estoy donde quiero estar, es tiempo de celebrar La vida es una y ya, y es verano a demás En bikini el sol me da, es tiempo de celebrar En el agua se está nice, y es verano a demás El verano ya, voy solía Abre una botella y va a la playa Hoy rica, me siento suelta Llevo la fiesta donde vaya Estoy bien aquí, me la paso en bikini Estoy bien así Estoy bien aquí, me la paso en bikini Estoy bien así Estoy bonita, me da el sol y yo ando de Skype Me quedo en la marca del tanga El verano tiene algo que me encanta Que la noche siempre se alarga En lo negativo yo ni pensé Que le vaya bien al que mal me ve Hoy estoy aquí, mañana no sé Noche de verano voy a beber Estoy donde quiero estar, es tiempo de celebrar La vida es una y ya, y es verano a demás En bikini el sol me da, es tiempo de celebrar En el agua se está nice, y es verano a demás RPM No, 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 no Dani, titico Mariano, mariano Cuando se sube y se me deja suavecito Qué rico, qué rico Cuando me insalto me mata papacito Qué rico, qué rico Me enseñanme la toga que este era un maldito Qué rico, qué rico Me llené muerto, me llené frito Qué rico, qué rico Tengo esa adentro, yo no me quito Qué rico, qué rico Qué rico Yo estoy arriba, yo te lo divertito Qué rico, qué rico Me llené muerto, me llené frito Qué rico, qué rico Quítate, cándate, cándate, cándate Oye, quítate, cándate Oye, quítate pa' que te estés Oye, que me gire la cajé Que te vire el cassette Pa' que te metas pa'l cuarto Viste como te apretes la pluma Que te reparto pa' lo reparto Pa' que lo reparte por aquí Niña, todo el mundo con la mano riziendo Que rico, que rico Que no lo ganta, lo ganta, lo ganta, lo gana y titico Que rico, que rico Oye, no sé si me entiende y no sé si me explico Que rico, que rico Quejo si tú dan que, quejo si tú dimos Que rico, que rico Me pone loca Si me mira bailar De eso no tocarme Me empiezo a soltar Ni un hombre Me podía intimidar Mientras me agarra yo le doy pintura Subiendo, bajando Y ahora bailando La voy teteando Cuando se me pone atras Cuando se me pone atras Hoy me probarás En otra osedad Quiero intimidar La nena mía, la nena mía La nena mía ríe allí Siempre se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Esta dueña mami La nena mía Gastaría elegante a la vez Me enseñó los tatuajes que escondían su desnudez Un nueve punto nueve más para no darte un día Si te lo pongo tan fácil perdería tu interés Y dile que tú eres como Ñango mami Ríe allí for life Que quieres estar con un John King mami como Mike La conoce la disco dijo papi que es la que hay Solo conocerte mi amor que tú te ves perfecta Sin ropa en la mano La copa y el fin en la otra Tú te ves perfecta Sin ropa en la mano La copa y el fin en la otra El nene mío es real G Pero se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Está bueno mi papi La nena mía ríe allí Siempre se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Esta gruesa mami El nene mío es real G Me hace elevarme de aquí El nene mío es real G Me hace elevarme de aquí Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita pasó el rato Controla tu gato Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita pasó el rato Controla tu gato Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mamá dentro Te lo muevo suave o violento Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mamá dentro Te lo muevo suave o violento Lento, lento Quiero tomar Cheche estingar Te va a desacatar Salimos a matar Sabe que soy una mala Aunque soy pop Le gusta que soy fina Pero loca como Doki Ropa europea Tiene un flow a Zapro Después de la Dolper Y yo le monto como Joki Sabe que soy una mala Aunque soy pop Le gusta que soy fina Pero loca como Doki Ropa europea Tiene un flow a Zapro Después de la Dolper Y yo le monto como Joki Yo le dejo loco Siempre con mi flow Todo el mundo se sacoca Cuando llego al flow La nena Barcelona Que va a cuendenbón Yo no soy ladrona Y me robo el show Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mamo adentro Te lo muevo suave o violento Nene si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mamo adentro Te lo muevo suave o violento Lento, lento Quiero tomar Cheche estingar Me va a desacatar Salimos a matar Quiere darme bing bing Quiere darme bing bing La ropa y el pelo está clean Después que se lo muevo le quito el bling bling Le gusta este culo está duro de ti Me pide que me pegue un ching Quiere darme bing bing La ropa y el pelo está clean Después que se lo muevo le quito el bling bling Le gusta este culo está duro de ti Me pide que me pegue un ching Yo soy, yo soy, yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo, trae botella quemamo adentro, te lo muevo suave o violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo, trae botella quemamo adentro, te lo muevo suave o violento Quiero fumar, me va a desacatar, salimos a matar Si recho te pone sexy, tu me traes de fumar, sabes que eso me va, sabes que me pone, tú me pone mal Bota de mar y de ron, se me metió el bajo el reggaetón, placa con culo, to yuba bombón Tirando el remitima este chapón, bailándole en posición, en el bolsillo el llevo a bajón Cosando un polvo se mueve cabrón, cuando me ves se late tiguerón Sabe ponerme loca, reboto la nalga al ritmo del bajo y a quiere tocar Abre genes y me lo echa directo en la boca Baby no tomo patilla, no tomo molilla, un asiento y en nota Dire yo te pone sexy, tu me traes de fumar, sabes que eso me va, sabes que me pone, tú me pone mal Dire yo te pone sexy, tu me traes de fumar, sabes que eso me va, sabes que me pone mal Me tiene ganas, dice que pero, que te llega a Nueva York, cae la noche, nos vamos pa'l club Llegó de una, me habló, gaf, 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 a cárcel como pop Que te llega a Nueva York, cae la noche, nos vamos pa'l club Me tiene ganas, dice que pero, que te llega a Nueva York, cae la noche, nos vamos pa'l club Me tiene ganas, dice que pero, que te llega a Nueva York, cae la noche, nos vamos pa'l club Llegó de una, me habló, gaf, 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 a cárcel como pop Que te llega a Nueva York, cae la noche, nos vamos pa'l club Dile yo te pone sexy, tu me traes de fumar, sabes que eso me va, sabes que me pone mal Dile yo te pone sexy, tu me traes de fumar, sabes que eso me va, sabes que eso me va, sabes que me pone mal Dile yo te pone mal Deep inside, deep, deep down inside, deep 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 inside Deep, deep down inside, deep 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 inside Deep, deep, there's nothing to it ¡Gracias! 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 De Barcelona a Nueva York, la que vende todo De Barcelona a Nueva York, no queda nada Fumamos adentro, nos da igual Quemándolo del hype Ya sabes cómo es, cómo es Si sales de la tele, me traigo dos shows Tu cara en el Spotify y yo de Bolo en Japón No venden un ticket porque son del montón Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA, vendo todo en Nueva York En la discoteca, se pone loco Todos los nenes quieren Invitarme a por rock En la discoteca Se pone loco No me hace falta, llevo 3 gramos En el toto Yo lo llevo guardao' 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 en el toto No, 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 no Las horas se me pasaban Feme y to' la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo Versace, Dolce Gabbana Y las envidiosas me miran con mala gana En la discoteca Se pone loco Todos los nenes quieren Invitarme a por rock En la discoteca Se pone loco No me hace falta, llevo 3 gramos En el toto Yo lo llevo guardao' 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 en el toto Toto, 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 Toto Tú sales de la tele mientras yo doy show Tu cara en el Spotify y yo de polo en Japón Cuando voy pa' usarlo, todo en Nueva York Cuando voy pa' usarlo, todo en Nueva York Cuando voy pa' usarlo, todo en Nueva York En la discoteca Se pone loco Todos los nenes quieren Invitarme a por rock En la discoteca Se pone loco Yo lo llevo guardao' en el toto Todo el equipo guardao' en el toto Toto, Toto Todo el equipo guardao' en el toto Yo te dediqué una de Romeo A ver si empezamos la aventura Sé que tú sufres de deseo Haciéndolo todo eso se cura Si a la calle yo salgo Y te veo con tu tumbao No quiero ser exagerado Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Decidete, dale a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena, dale a mi cama Mi cama, mi cama Desde el primer día tú querías hacérmelo Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño Desde el primer día tú querías hacérmelo Hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad es aterráneo Con los pretendientes le dejan visto A mí me responde y me habla bonito Si me dice que así yo le llego de un brinco Mi tema de la rubia está pegado en TikTok Y tú sabes que yo te la voy a comer Esto que se la mía en el hotel Si te pido una pose sé que tú la vas a hacer Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer Yo te quiero pa' mí, pa' mí Como en la canción de Dallas, baby Yo sé que yo te digo entera pa' ti Y ese muso segundo remito encima de mí Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime, papi, si te vienes conmigo Decí que te calea mi cama, mi cama Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime, baby, si te vienes conmigo Dale, nena, que llegue a mi cama, mi cama Canciones ya te dedico como siete Manda fotos tuyas que a mí me dañan la mente Si tú a mí me llamaste llego como un cohete Me manda al diablito y ya me pongo indecente Y yo quiero verte entera de muda El mejor pretendiente no se quepa duda Ella quiere sexo y yo tengo la cura Mi bicho en su totito pierde cobertura Y tú quieres verme entera de nuda Y sé que quieres tingarme bajo en la luna Si tú estás bellaco yo tengo la cura Tu bicho en mi totito pierde cobertura Ella es tan paciente y no habla de amores Tanto en mi piedra preciosa gasto en el role Mientras en el estudio grabo hago que lo no lees Me gané doscientos mil corones cabrones Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime, papi, si te vienes conmigo Repítete, cállate a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime, baby, si te vienes conmigo Dale, nena, cállate a mi cama, mi cama Nadie está mirando Vamos a hacerlo, papi, no apagues la luz Me tienes pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú Nadie está mirando Vamos a hacerlo, papi, no apagues la luz Me tienes pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime, papi, si te vienes conmigo Repítete, cállate a mi cama, mi cama Solo me tienes a loca intentando pero no consigo Dime, baby, si te vienes conmigo Dale, nena, cállate a mi cama, mi cama Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Era el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te ve el primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando, estaba temblando Todo aceleraba, tú me sigues atando Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me mira Yo soy de que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo Cuando yo te bailo Sé que cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo Sé que 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 tú te vuelves loco Cuando yo te bailo Sé que cuando yo te bailo Sé que cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo Sé que 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 cuando yo te bailo El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traes la pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Te baila, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te baila, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Entre en el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando Todo aceleraba, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Entre en el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando Todo aceleraba, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Ay papi Bad girl De mi parte Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Contigo, cont, contigo, cont, contigo Contigo, ay No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdi llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente que al lugar es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay No quiero vida si no es No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ey No quiero oír así, no Dime, nena, no sé si se cachan mis pichaderas Yo subí una story más pa' que tú lo vieras Y le cayera, vamos a hacerlo la noche entera Baby, ¿dónde estás? Que la noche tapa Que no es cinema, así que dale pa' acá Voy a la vista, se le escapa Tira las dos millas que yo te tapa Aprovechame por si mañana ya no estoy A ver que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer, venilo Tú le llegas hoy, yo voy Así que mami, aprovechame por si mañana ya no estoy Y sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer, venilo Y tú le llegas hoy Y tú le llegas toda vestida de botella Escuchando vas con verneja y desde que hablo pa' mojarse Y le quité todo, digo, pa' los tacos de arce De Río Negro a Medellín gritando a parce Como en GTA yo a robar tema Ella la quiere en la tata pa' filmársela Tú haces la querer quitar, pero hay que dársela Y como la tiene rica, hasta hay que trujársela La bebé me dijo, no, no quiere que pare El bella que ve mucho, la pega los cristales Esos panties valenciadas, los rompí cuando salen Dale mañana pa'l mall fronteas, que eso te sale, baby Sé que tienes una imagen de que yo soy solo tuyo Me interesa, juro que a mí me llena de orgullo La nota me da contigo siempre que fumo Y yo cuando te diga con la mente llena de humo Me devuelve otra vez Recuerda todas las noches que hicimos los canses Vea que ando yo sin metí, sentiste la 23 Tu ve si me espantan, me alegro a volar Los tres, mi fin patea como Mbappé Acabo de hacerse culo, ella me anita y yo su favela Tú me tienes bellaco, con ese acento de novela Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy, pa' que espérala después Si yo te puedo hacer, venilo hoy Tú le llegas hoy, yo voy, así que mami Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy, pa' que espérala después Si yo te puedo hacer, venilo hoy Tú le llegas hoy, yo voy Es tu culpa que a la otra ignoro A ti sí que no te doy de codo Sin esto contigo pa' mejor me quedo solo Yo vuelvo a nacer, mal y vuelvo y te codo Porque por la forma en que me lo haces Va a ser que me case, mami Tú me sumas, no sé que me atrases La bebé no quiere que a mí nada me pase Pero me dice que aunque muera no va a haber otro que me reemplace Yo sube o jugué, hasta que me la gané Y le hice mi bebé, cuando me la chingué Ya no sé cómo, nos gustamos tanto pero nada somos Entre los tinos todos son las mismas de coro Baby tú pa' mí vales oro, yo te valoro Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy, pa' que esperas después Si yo te puedo hacer, venilo hoy Tú le llegas hoy, yo voy Así que mami, aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy, pa' que esperas después Si yo te puedo hacer, venilo hoy Tú le llegas hoy, yo voy Baby, con los marcianos Maradime Gaby Music y mi Gris Jedi Se cayeron con esta, ellos saben que nos fallamos cuando mandamos Estamos activos, nos fuimos mundial Esto es pa' las parceritas, pa' las guachitas Y pa' esas babies lindas del mundo Rasta la puerta y te Máster Flayboy y la familia RRA